Quesos para Pacerito y Pacerita Bienvenido a tu canal, favorito del canal de El Rolóquita El canal que es la receta Que te gustan a ti, me gustan a mi Y le gustan a todo el mundo Y si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que estés activo cada vez que El Rolóquita Suba un video así que A lo que venimos Quesos para Pacerito y Pacerita estamos de vuelta Y la receta que traemos el día de hoy es Ponche de huevo Al estilo de quien? No mio, sino una persona especial Que tengo como invitada en el segmento Y en el video de hoy que ya me digo quien es Así que ya nos vemos Mi gente y en la receta hoy como les dije Una receta que no es mi receta Una receta que me enseñó Una persona especial que la traigo aquí Así que por favor vengan Mi mamá Así que mi mamá va a estar haciendo el famoso Romponche al estilo de que? De la mama del Flor Así que ya tu sabes, ya venimos Bueno mi gente estamos de vuelta Estoy con mi mamá, la mama del Flor Ya tu sabes si vos no te digo Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar Para el famoso Romponche de mi mamá Y al estilo de mi mamá Así que vamos a utilizar Leche, huevo, leche condensada Y vainilla En la descripción del video Yo les voy a describir que cantidad de cada cosa uso Para que tu en tu casa hagas ese delicioso Romponche de huevo Al estilo mama del Flor Porque ya se acerca la navidad Viene año nuevo Y viene el día de la madre Y puedes sorprender a tu mamá Con un rico trago como este Así que ya volvemos Y aquí está mi mamá Mamá Cuáles son los procedimientos que tienes que hacer? Yo pongo junto la leche En la licuadora Que más? Pongo la leche El huevo Está con mi mamá La mama del Flor Activa Ya tu sabes que lo que es Aquí está poniendo todos los huevos dentro de la leche Lo que tiene que hacer es poner todos los ingredientes juntos Y ella va a hacer lo que se tiene que hacer aquí Así que Está mi mamá tirando Flor Ya tu sabes como es la cosa De ahí viene la leche condensada Se le tira todo Así como ya les dije En la descripción del video Yo le voy a poner que cantidad de cada cosa se pone O se Eh Uso para que tu en tu casa Cuando lo vayas a hacer Te salga el Romponche Activo Como mi mamá Así que estamos aquí activado Así que venimos ahí Falta la vainilla La vainilla se la pongo después Ok no hay problema Entonces Venimos y Mezclamos todo esto Juntos Y ahí Así que Vamos a esperar que Esto se mezcle Prisky Y Ya volvemos Ya tu sabes que es lo que es Con la mamá de El Flow Estamos de vuelta mi gente Mi mamá entonces ¿Cuál es la técnica suya? Yo sé que hay muchas personas Que le gusta Echarle el alcohol Así crudo Pero a mi mamá le gusta cocinar Así que mamá proceda A hacer el Romponche De El Flow Yo lo voy a cocinar A fuego lento Hasta que se cuaje un poco Y ahora le agrego la vainilla Y aquí lo voy a revolver Que se cocine Al fuego lento A la temperatura Que se caliente bien Se cuaje Se tiene que cuajar Tiene que cuajarse Como queda el Romponche Al estilo de que? De la mamá de El Flow Ya tu sabes Estamos activos Mejor este tipo Agarrando la isla Vamos en bici Estamos con la mamá de El Flow Mamá como tiene que estar la textura Para el Romponche Para ver? Bueno mira Ya como que dice Ya esta lista Ya se cuajo Ya lo vamos a dejar Que se termine Que se enfríe Ya cuando esta fresca Entonces la vamos a poner En la licuadora Y entonces le vamos a echar El Romponche Osea que ese es el toque Del Flow El Rompon Así que bueno mi gente Esta es la textura Que queríamos Así que ya venimos Para que veas Como se hace El Romponche Al estilo La mamá de El Flow Ya tu sabes Bueno mi gente Estamos de vuelta Estamos activos Y aqui esta mi mamá Con el Romponche De El Flow Y el toque Que mi mamá le pone Es una taza de ron De su preferencia Pero usted puede ponerle mas O puede ponerle menos Eso depende En el gusto que usted tenga Así que vamos a mezclar Esto Vamos a ver como cae Mira como va a caer con esto A otro nivel Le pan Así que Vamos a esperar Que mi mamá termine De hacer eso Y volvemos Porque esto tenemos que probarlo Ya Que eso es para mi gente Estamos de vuelta Estamos activos Mejor ni te digo Haciendo las recetas Que te gustan a ti Me gustan a mi Y le gustan a todo el mundo Y aqui tenemos Mira eso El Romponche De El Flow Que lo hizo La mamá de El Flow Así que Como es tradición En el canal de El Flow Lo que está en esto Hay que probarlo Es verdad Y bueno Un saludo A otro nivel A otro nivel Tu tienes que probar esto La cremosura El sabor La textura Pasado de nivel Y mi gente Si te gusto el video Dale like Si te gusto mucho Suscribete Y si tienes algo Por favor me comenta Allá abajo Tu sabes que Roloquita Se inspira haciendo estas canciones Para que tu En tu casa las hagas Y te delete con estas canciones Que están sumamente letales Así mi gente Así que Dios me lo bendiga Se me cuida mucho Y nos vemos En el próximo video Aplausos